El equipo de fútbol Benfica comunicó este día la gravedad de la lesión del atacante mexicano Raúl Jiménez, quien se perderá los próximos partidos sin tener un tiempo estimado de recuperación. El jugador tricolor tiene un esguince en la rodilla izquierda con una lesión de ligamento lateral interno. El pasado viernes, durante el juego de eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018, entre México y El Salvador, Raúl Jiménez sufrió la lesión. Benfica dio a conocer que para el partido de este viernes contra Uroca, por la cuarta fecha de la Liga de Portugal está descartado. De igual manera, se prevé que se pierda el comienzo de la Champions League una vez que el cuadro portugués se mida el próximo martes al turco Besiktas. Notimex